Música A solo horas de que comience la mayor fiesta deportiva, nos encontramos en el centro de Maracay para conocer cuáles son las camisetas más vendidas para este Mundial Brasil 2014. Tenemos diferentes precios, tenemos la de Argentina, son una de las más vendidas, la de Brasil salen en 450, tienes de 500, las de niños te salen en 400, tenemos los conjunticos que te salen entre 50 y 500. Los conjuntos más vendidos de los de niños son los de Brasil, Argentina, España e Italia. La camisa que están buscando más que todo es la del campeón, Brasil, Argentina, Portugal, esas son las camisas que más buscan. Las más vendidas son Brasil, Argentina, las camisas las tengo en 350 y las franellillas salen en 300 y los legis y piel de durazno que se lo llevan bastante, a muchas chicas les gustan, salen en 600. Sí, las piel de durazno de Argentina, Brasil, Italia, España son los más pedidos. Ya los fanáticos se preparan para apoyar a sus equipos favoritos. Las franellas y las leggings para damas son las más vendidas con estampados referentes al Mundial Brasil 2014. Recuerde que usted podrá disfrutar de programas especiales de esta gran fiesta mundialista por la señal de Telearagua. Sin duda alguna, la camiseta favorita elegida por la mayoría de los aragüeños es la camiseta de Brasil, la camiseta del equipo anfitrión, que se puede encontrar en un precio alrededor de 650 y 750 bolívares. En las imágenes de Leonardo Mora, reportó Erika Borrego, Noticias Aragua.